¡Hola! Quiero empezar diciendo Feliz Año Nuevo a todos. Os deseo lo mejor en este año 2017. Se acerca el día más deseado de esta fiesta, el Día de Reyes. Y en este día es tradición comerse un buen roscón de reyes. Pero ¿qué pasa? Que estamos trabajando, o estamos comprando los regalos de última hora. La cuestión que no nos ha dado tiempo ni de comprar el roscón, ni de hacerlo. No hay problema, yo os traigo hoy un roscón de reyes súper fácil y rápido de hacer. Los ingredientes son muy fáciles de encontrar y son 2 láminas de hojaldre, 400 ml de nata para montar, 2 cucharaditas de azúcar vainillado, 5 cucharadas de azúcar, fruta glaseada variada, almendras en cubitos. Extendemos una de las planchas de hojaldre, cortamos por la mitad y cada mitad vamos a ponerle con una brocha agua y la vamos a doblar por sí misma. Vamos a pegar cada punta igual con una brocha y agua y le daremos forma de rosco. Una vez hecho esto, metemos en el horno hasta que el hojaldre esté dorado. Hacemos lo mismo con la segunda plancha. Cortamos por la mitad, le damos con una brocha con agua y cada mitad la doblamos por sí misma. Unimos las puntas con una brocha y un poquito de agua y le volvemos a dar forma de nuestro rosco. Decoramos con nuestras frutas glaseadas. Con esto le vamos a dar color y sabor. Por último, le ponemos nuestras almendras de cubitos. Ponemos bastante o por lo menos a mí me gusta que tenga bastante. Metemos en el horno hasta que el hojaldre esté dorado, dorado. Mientras nuestros hojaldres están enfriando, vamos a hacer nuestra nata montada. Ponemos en un bol la nata, el azúcar normal y el azúcar vainillado. Y solo nos queda batir hasta que monte. Ya sabéis, el truco para que la nata monte rápido y fácil es que esté todo frío. Varillas, bol y nata. Ponemos la parte de abajo del hojaldre y le añadimos la nata por todo el alrededor. Una vez que hayamos terminado de poner la nata por todo el hojaldre, le ponemos la parte de arriba que estará decorada. Vaya pintaza la de este roscón de reyes. Esperad que os voy a cortar un trozo para que veáis que maravilla este roscón. Rápido y fácil, como os he dicho antes. Como se suele decir, corriendo lo hemos hecho y rápido no lo hemos comido. Vamos, ha sido un visto y no visto. Increíble. Como siempre, os traigo otras opciones. En vez de nata, podéis ponerle crema pastelera o crema de chocolate. Le pongáis lo que le pongáis, os puedo garantizar que va a estar de rechupete. Hasta aquí nuestro roscón de reyes. Espero que os haya gustado. Si así ya sabéis lo que tenéis que hacer de un año para otro, no ha cambiado tanto. Dale a me gusta. Coméntame, ¿cómo os lo coméis vosotros? Con nata, con crema pastelera, con chocolate, comparte, suscríbete. Nos vemos en el próximo vídeo. Espero que os traigan muchas, muchas, muchas cositas los reyes.